Oye, Rosco, ahí te va esto, mi campeano, y es el hombre más alto de muskis. Te vas a ir, más te aseguro que al paso del tiempo tú te vas a arrepentir, te vas a ir, más te aseguro que a donde te vayas tú también vas a sufrir. Ya lo verás, fue nuestro amor como el agua clara, fue cristalino y transparente, y tú sabías que este amor causaba la admiración de toda la gente, y ahora después te queremos tanto y te damos todo, te vas a ir, te vas a ir, será triste sin ti. Si te vas, que te vayas bien, y si regresas, ya no me vas a encontrar, ya está, y tendrás que volver. Te vas a ir, más te aseguro que al paso del tiempo tú te vas a arrepentir. Te vas a ir, más te aseguro que a donde te vayas tú también vas a sufrir, ya lo verás. Pues nuestro amor como el agua clara, fue cristalino y transparente, y tú sabías que este amor causaba la admiración de toda la gente, que ahora después de querernos tanto y te darnos todo, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, será triste sin ti.